Música Música Oye, como les va a sonar Oye, como resuena más Oye, pero que rico está Música Más en mi coba la guira En oriente las maracas Más en mi coba la guira En oriente las maracas Y en el mundo se destaca Churribomba que me inspira Y en el mundo se destaca Churribomba que me inspira Música Ahora le voy a explicar Cómo te hacen las maracas Ahora le voy a explicar Cómo te hacen las maracas Se coja la guira Se le da un gallito Se le saca una tipa Se pone a secar Se busca un palito Se aprieta un poquito Y luego a tocar ya está Oye, como no va a sonar Oye, como resuena más Oye, pero que rico está Oye, como no va a sonar ¡Suscríbete! En oriente las maracas, más en mi coba la ruina En oriente las maracas, y en el mundo se destaca Surribomba el que me inspira, y en el mundo se destaca Surribomba el que me inspira Ahora le voy a explicar, cómo se hacen las maracas Ahora le voy a explicar, cómo se hacen las maracas Se coja en la guira, se le hace un gollito Se le saca la tipa y se pone a sacar Se busca un palito, se aprieta un poquito Y luego a tocar ya está Oye, cómo no va a tonar Oye, pero me va a tonar Oye, pero qué rico está Las maracas de mi coba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!